Monedas romanas, restos humanos de la peste negra, un fósil de mamut y una herramienta de 8.000 años de antigüedad son parte de los objetos encontrados durante las excavaciones de una nueva línea de tren que atraviesa la ciudad de Londres. Durante siete años, arqueólogos de la línea Crossrail, considerado el proyecto de infraestructura más grande de Europa, excavaron más de 10.000 objetos antiguos. Unos 500 artefactos son parte de una muestra en el Museo de Londres que consiste en una colección que proviene de diferentes periodos de la historia de la ciudad. Entre los más antiguos se encuentra una herramienta de piedra del periodo mesolítico y un pedazo de mandíbula de un mamut joven que vivió hace miles de años. Los arqueólogos descubrieron cientos de objetos romanos como monedas, vasijas, sandalias y plumillas metálicas para escribir. Entre los impresionantes descubrimientos se encuentran fosas comunes de las víctimas de la gran peste de Londres de 1665. Entre las novedades del siglo XIX se encuentra un depósito de más de 13.000 tarros de mermelada de una antigua fábrica y una vacinica utilizada durante la época victoriana. Túnel, la arqueología de Crossrail, es la muestra que revela la vida cotidiana de la ciudad a través de los siglos. La nueva línea del tren suburbano será inaugurado en 2018 y se llamará Elizabeth en honor a la reina Isabel. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.